Barcelona, España. El Barcelona medirá hoy la mejoría del Real Madrid, aunque lo hará pendiente de si podrá o no contar con su capitán, el delantero Lionel Messi, quien el fin de semana recibió un golpe en el muslo durante el partido frente al Valencia, que le hizo perderse el entrenamiento del lunes. Frente al Real Madrid, en la ida de las semifinales de la Copa del Rey de España, la presencia del argentino es incierta, aunque existe optimismo, ya que entró en la lista de jugadores convocados tras entrenar ayer con cierta normalidad. Sin Messi, Barcelona goleó 5 a 1 al Real Madrid en octubre, en la Liga Española, pero se trataba de una situación diferente. Real Madrid está en semifinales. De la Copa del Rey entonces, el conjunto merengue llegó a la cita tras perder cuatro de sus últimos seis partidos. Pero ahora, los dirigidos por el argentino Santiago Solari acumulan cinco victorias consecutivas. Real Madrid y Barcelona llevan cinco años sin enfrentarse en Copa del Rey, desde que lo hicieron en la final de 2014, que ganó el equipo madrileño. Con marcador de 2 a 1, en el estadio de Mestalla. Precisamente, el Real Madrid también fue el último equipo que logró ganarle una eliminatoria al Barcelona, fue en las semifinales de 2013. Después de la final de 2014, el Barcelona ha sido el rey, con cuatro trofeos y todavía en carrera por lograr el quinto consecutivo, algo que nadie ha logrado. En 117 años de historia del torneo. Mientras Barcelona lidia con las dudas, el Real Madrid llega al Camp Nou. Con la enfermería prácticamente vacía, aunque a la hora de hacer la alineación, Solari deberá tener en cuenta también el importante partido de la Liga Española, el próximo sábado, en su visita al Atlético de Madrid. Fútbol Diego Lainez ovacionado. En partido de la Copa del Rey de España, Real Madrid ha tomado impulso en las últimas semanas, apoyado en el buen momento del delantero francés Karim Benzema, quien esta temporada acumula 18 goles en 35 partidos. El francés parece entenderse a la perfección con el joven brasileño Vinicius Jr., y ambos apuntan a titulares en el Clásico del Fútbol. Español.